¡Vacunese! ¡Vacunese! ¡Ya se vacunó! ¡Vacunese! ¡Ya se vacunó! ¡Vacunese! ¡Ya se vacunó! ¡Estamos promoviendo la vacuna! ¡Si no lo vacuno yo! ¡Vacunese por favor! ¡Vacunese! ¡Vacunese por favor! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡No va a tener que pedo! ¡Vacunese! ¡Si no lo vacunamos! ¡Vacunese! ¡Por favor vacúnese! ¡Vacunese! ¡Estamos promoviendo la vacuna! ¡Vacunese! ¡Estamos promoviendo la vacuna! ¡Vacunese por favor! ¡Vacunese! ¡Sustos que dan gusto! ¡Vacunese! ¡Si no lo vacuno! ¡Vacunese! ¡Vacunese! ¡Ya se vacunó! ¡Vacunese! ¡Ya se vacunó! ¡Vacunese! ¡Si no lo vacunamos! ¡Vacunese por favor! ¡Ay! ¡Babosa! ¡Me asusta! ¡Burra! ¡Vacunese por favor! 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 Estamos... ¿Ah? ¿Ya se vacunó? ¿Estamos promoviendo la vacuna? ¿Ya se vacunó? ¿Por qué no? ¿Ya se vacunó? ¿Ya se vacunó? ¿Segura? ¡Sí! ¡Saluditos para la cámara! ¡Mira con cariño! ¡Ahí está la cámara! ¡Mira! ¡No!